Música en mí, luchando por tenerte y revive momentos lejanos ya y me hace pensar, confundiendo realidad, obligándome a escuchar, tu voz diciendo de lejos, como te echo de menos, no puedo más, porque te alejas, lo que te cuesta comprender, que aunque eres parte del ayer, no me vale que hundas tu cabeza en mi jersey, no, 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 lo que te cuesta comprender, aunque que eres parte del ayer, me desespero, que también yo lo he sufrido, que en este tiempo sin vernos, como te he echado de menos, yeah. Perdiendo a cada instante un poco más, luchando por tenerte hasta el final, yeah. Sigo escuchando de lejos, como te echo de menos, que fuerza será, la que aún nos une, uuuу, uuuh, uuuh, no, lo que te cuesta comprender, que aunque eres parte del ayer, ya no me vale Que hundas tu cabeza en mi jersey Lo que te cuesta comprender Que aunque eres parte del ayer Me desespero que también yo lo he sufrido Que en este tiempo sin vernos Como te he echado de menos Me besas y me hundo y sé Que nadie en este mundo entendería Por qué queremos volver No Me besas y me hundo y sé Que nadie en este mundo entendería No Porque queremos volver Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!